Señora de madrugada Señora de madrugada ¡Qué gran estafa! Mordí muy bien su carnada ¡Ay, qué bien trabajar! Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No dio oportuno Señora de madrugada ¡Qué desperdicio! En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada ¡Qué tonto he sido! Sin cambio de nada Cerró en su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mal abogada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Y su cara la decora Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Y su cara la decora Y su cara la decora Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita No importa si se enamora Si se enamora Si se enamora Por ahí De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Fiel a la cita Mírala 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 Como caminan de frente Sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca Está pendiente No le hace caso No le hace caso No le hace caso Lo que diga la gente Sigue siendo señora Frente a la gente porque ella Tiene que trabajar Y quiere que luchar así Para poder mantenerse Sigue siendo señora frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora frente a la gente ¡Qué gran estafa! Por ti muy bien su carnada ¡Qué bien trabaja! ¡Rico! ¡Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin dueño alguno ¡Señora de madrugada! ¡Ay! ¡Pero que bien trabaja! ¡Señora de madrugada! En vez de ser bien amada ¡Señora de madrugada! Ama su oficio ¡Señora de madrugada! ¡Con sacrificio! ¡Señora de madrugada! ¡Frente a la gente! ¡Señora de madrugada! Y sigue siendo señora ¡Coge pa' tu casa! Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás Ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte frente a mí Sí, 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 sí Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Todos los sentimientos Si, dime si eres feliz Porque yo no he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor ¿Te sientes bien? ¿Eres feliz? ¿Quieres saber? Dime Dime si eres feliz Ay, dime Eso yo lo sé, mi vida Dime si eres feliz Ay, dime Ay, cómo hemos cambiado Dime si eres feliz Ay, dime Es que no somos Ni la sombra Dime si eres feliz Ay, dime De lo que fuimos ayer Dime si eres feliz Ay, dime Así es la vida Dime si eres feliz Ay, dime ¿Cómo pasa el tiempo Dime si eres feliz Cómo hemos cambiado Ay, dime Cómo es la vida Dime si eres feliz Ay, dime Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay, dime si eres feliz Hoy te vuelvo a besar escondida Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Y deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamorró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te calme tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante Que te enamoró Siempre seré Mira quien te calma tus deseos de amar Ese soy yo Siempre Como la lluvia Que borra tu pelo Siempre seré Pero que siempre, siempre Seré tu consuelo Siempre Y por las noches si no estás conmigo Yo me desvelo Siempre seré Tú para mí Yo para ti Por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Siempre seré Que tú serás para mí Yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Y de tu corazón Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Y te da Te da Te da Te da calor Siempre Tú estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 S Es la muerte una noche Y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro Que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago de vinos Ahora me enfriago de besos No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora Yo canto con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Infantarme con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y no quiero Pero ahora Como nunca Y no quiero Mi gente me añora No me detuve en el pared Que la vida me había puesto La luz roja me apuraba Y el destino estaba presto He chocado pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente me añora He chocado con la vida Tantas veces Tantas veces Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales Y no quiero Ya empantarme Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Y por poco Viene un burro Y me sepulta He chocado Pero nunca Como ahora He vuelto a la vida Pues mi gente Me añora He chocado con la vida Tantas veces He sentido que la vida Me derriba Pero ahora entiendo Todas las señales He chocado con la vida Tantas veces Yo me preguntaba Pues no me acordaba Si aquella noche Yo me detuve en el pared He chocado con la vida Tantas veces A mí la que le doy Gracias a Dios Lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida Tantas veces Pero yo tengo Por qué vivir He tenido He tenido He tenido Que aprenderlo He chocado con la vida Tantas veces Pero ahora como nunca Por poco viene un muro Y me he sepulta Y me he sepulta He chocado con la vida Y me he chocado con la vida Que ya venga Que ya venga Que ya venga Que ya venga Los paramédicos Se mueren Se mueren Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo Ni teniendo un corazón Que tanto siente Y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén Despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y querados en mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Venen por los que se quedan Si los pueden Ayudar Cuando ustedes me estén Despidiendo Por el último adiós De este mundo No me lloren No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Que ahora es Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Nadie es eterno Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Que con llantos Yo no voy a regresar Nadie es eterno en la vida No me lloren No me lloren Oigan, me toquen salsa Salsa Es mi última voluntad Nadie es eterno en la vida No me lloren Pero que a Dios A los que se quedan Siempre les quise cantar Nadie es eterno en la vida Y no, 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 no me lloren Nadie es eterno en la vida No me lloren Nadie es eterno en el mundo Nadie es eterno en el mundo No me lloren No me lloren Para la bomba fría No me lloren Oigan, me lloren Dale, para vos Vienes bien Pero no lloren por el que se muere, que ya se fue No me lloren, que para siempre, que para siempre se va No me lloren, para tumba fría, no me traigan flores No me lloren, amigas, bronzas de muchos colores No me lloren, cuando yo me muera, en la tumba fría me voy No me lloren Dale pa' abajo Si hay algo que no sé evitar, estando solo Es tu manera de insinuar, me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti, es esa forma de decir Amor hace más frigo aquí, del que soporto Si hay algo que me hace temblar, como una hoja Es cuando luego y sin querer, rozó tu boca Te siento cerca a respirar, tu aliento para mi es vital Por Dios te juro que sin ti, soy poca cosa No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre, hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Si hay algo que me da valor, cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual, y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado Si hay algo que me da valor, cuando fracaso Es la confianza que me da ir a tu lado Si encuentro algún amor casual, y de mí me dejo arrastrar Después me siento un infeliz desesperado No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí, será mientras pueda tenerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora, siempre Hasta que llegue la muerte Ahora sí juntos, pero para siempre Como ahora, siempre Quiero tenerte Te siento cerca de respirar Porque tu aliento para mí es vital Como ahora, siempre Quiero tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Como ahora, siempre Quiero tenerte Si hay algo importante en mí, será el que yo pueda tenerte No puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Tu manera y tu forma de besar Como ahora, siempre Como ahora, siempre Quiero tenerte Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual, es porque débil, me dejo arrastrar Como ahora, siempre Quiero tenerte Ayer me dijeron Que de veces cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que te besan Cuando preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubiese hecho antes de partir Si lo hubiese hecho antes de sufrir Porque te has tomado tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Que algo igual El hablar de ti En mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Que yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque te has tomado tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de ti El hablar de ti Y ahora pregunto Ya la pregunto por mí ¡Oh! 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 Y solo te queda el hablar de mi, si ahora preguntas por mi Y ahora sufres, porque no me tienes Solo te queda el hablar de mi, si ahora preguntas por mi Y solo te queda el hablar de mi Solo te queda el hablar de mi, si ahora preguntas por mi Pregunta por ahí Pregunta por ti Solo te queda el hablar de mi, si ahora preguntas por mi En mi ya no hay nada, venidas cosas, que me hablan del día Solo te queda el hablar de mi, si ahora preguntas por mi Ahora tu lloras, ahora tu lloras por mi Solo te queda el hablar de mi, si ahora preguntas por mi ¡Oh! ¡Mógenla! ¡Mógenla! ¡Y! Me está buscando Me está buscando Ahora preguntas Preguntas por mí En Venezuela Allí en Colombia En Nueva York Santo Domingo Aperturelojo Y Panamá y Puerto Rico En todas partes Ella pregunta por mí Estamos tan lejos Te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa Viviendo en el tiempo contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Me pierdo en el tiempo contando los días hasta que te vuelva a ver Espero en silencio que llegue la noche y soñar de otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré A ti volveré Quiero volver Y quiero volver Contigo Porque te llevo en mi alma y tu aroma en mi piel A ti volveré Ya yo no puedo vivir Y quiero volver Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes A ti volveré A ti volveré A ti volveré Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Oye y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía Y alegría Y alegría Y alegría A ti volveré Y quiero volver A ti volveré Y quiero volver Me pierdo en el tiempo contando los días Hasta que te vuelvo a ver Bendito A ti volveré Eso es así Y quiero volver Quiero volver contigo Si no Oye Ese será mi castigo Quiero volver Quiero volver Dale Pa' abajo Sabi corres Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte No me abandones Quiero amarte Ábreme tu corazón Quiero amarte Yo quiero tenerte cerca Quiero amarte Pa' que me de tu perdón Quiero amarte Te necesito A ti Volveré Yo quiero ir Con aquel Quiero amarte Quiero amarte Señora de madrugada, qué buen empleo Cobró por usar mi almohada y fue a un recreo Señora de madrugada, qué gran estafa Mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja Señora de madrugada, sin dueño alguno En su carrera ganada, no fui oportuno Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita Y su cara la decora siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Si se ha cambiado de nada, se reúne su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora fiel a la cita 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 la décora, siendo bonita, y sigue siendo señora frente a la gente, no importa si se enamora, si se enamora por ahí de algún buen cliente, y sigue siendo señora frente a la gente, ay que con su traje apretado, mírala, mírala como camina de frente, y sigue siendo señora frente a la gente, ella nunca está pendiente, no le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente, sigue siendo señora frente a la gente, porque ella tiene que trabajar y tiene que luchar así, para poder mantenerse, abre de paso, una jamás, sigue siendo señora frente a la gente, de noche, de día, de madrugada, con su carita pintada, sigue siendo señora frente a la gente, que gran estafa, por ti muy bien su y señora de madrugada, que bien trabaja ¡Rico! ¡R-R-R-R-R-R-Rico! Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu hino el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Como pasa el tiempo Como hemos cambiado Ya no somos quizás ni la sombra De lo que fuimos ayer Como es la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez te amé Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Te miro a los ojos Yo me estremezco Yo me estremezco No he podido olvidar Los momentos Que junto a ti viví Como pasa el tiempo Como es la vida De encontrarte en el mismo lugar Tenerte en el mismo lugar Tenerte frente a mi Tenerte frente a mi Dime si eres feliz Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar De tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar Tus sentimientos Tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser feliz Sin tu amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Si has podido olvidar Olvidar Todo mi amor Dime si eres feliz Dime si eres feliz Es que no puedes arrancarme De tu corazón Dime si eres feliz Dime si eres feliz Al igual que yo Que no he podido engañar A mis sentimientos Dime si eres feliz Dime si eres feliz Dime si eres feliz Ay dime Es porque yo Yo no he podido ser feliz Sin tu amor Te sientes bien Te sientes bien Eres feliz ¿Quieres saber? 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 Dime si eres feliz Dime si eres feliz ¡Gracias! Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegué a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Como el aire te toca tu pelo, como lluvia te dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré, quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegué a imaginar, lo profundo de tu alma, de tu corazón Siempre seré, la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión, ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré, mira quien te acalme tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia, que borra tu pelo Siempre seré, pero que siempre, siempre, seré tu consuelo Siempre seré, y por las noches si no estás conmigo, yo me desvelo Siempre seré, tú para mí, yo para ti, por siempre en la vida Siempre seré, yo soy el hombre, que no te olvida Siempre seré, siempre seré, que tú serás para mí, yo seré para mí Siempre seré, yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Siempre seré, soy el que te da, 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 Yo soy aquí, siempre, siempre, hasta la muerte, siempre, te quiero mucho, siempre, y tú lo sabes, siempre, yo soy la lluvia, siempre, yo soy el viento, siempre, que te acaricia, siempre, siempre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Siempre seré Que tú serás para mí, yo seré para ti Siempre Yo no te puedo borrar de mi mente, pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre El que te quiere, el que te mima, el que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da y te da, te da, te da, te da calor Rica Siempre Siempre No estás aquí Siempre Yo estoy aquí Siempre Siempre Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Que te acaricia Siempre 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 Gracias por ver el video.